180 alumnos de una escuela en Heredia no fueron a clases porque sus padres impidieron el ingreso de los pequeños o de los menores hasta que quiten a la directora. Así de tajantes fueron. Vamos a irnos con Bernie Jiménez para que él nos cuente más al respecto. Adelante, Bernie. Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Desde las seis de la mañana estuvimos acompañando a los padres de familia de los menores estudiantes de la escuela Lourdes en este Santo Domingo de Heredia. Lo que ellos argumentan es que quieren que permanezca el director que hace un año acompaña al centro educativo porque ha hecho muchísimo por esta escuela y que no vuelva la directora anterior. Pero cuáles son las implicaciones de este proceso tanto para los estudiantes como para este personal administrativo. Bueno, se lo contamos en la siguiente nota. Desde las seis de la mañana los padres de familia de los menores del Centro Educativo Lourdes en Santo Domingo de Heredia cerraron la institución. Pero contrario a alguna disconformidad, lo que solicitan es que el actual director Eduardo Bermúdez no abandone la institución. Él fue el que pintó la escuela, realizó el escudo, hizo como le comenté los baños de la ley 7600, ¿verdad? No solo eso, ha ayudado a la comunidad, también a los estudiantes, ha ayudado mucho. Ahora el bingo que se tenía planeado era el sábado pasado. Eso era para poder ayudar y cambiar toda la gradería, cambiar todo el techo, cambiar canumas, cambiar todo. Pero lamentablemente por la situación se canceló el bingo, ¿verdad? Con más de 400 firmas de la comunidad solicitaron que la directora anterior de la institución de apellido Sánchez Ramírez no regrese al centro educativo. El Ministerio de Educación Pública establece un manual de conflicto en estos casos, en el cual la supervisión de la dirección regional acude al lugar donde se produce el cierre e intenta por la vía del diálogo conciliar con las partes. En caso de funcionarios con propiedad, si no hay acuerdo, se eleva al departamento de régimen disciplinario para que éste dicte una resolución final. Porque de hecho nosotros presentamos esto el miércoles 26 de este presente mes para llegar por la vía, decirlo, normal, ¿verdad? No tener que llegar a lo que es día, a una huelga, ¿verdad? Como tal, y cerrar la institución y afectar a los niños, ¿verdad? Pero fue la única forma de hacer presión. Noticias Telediario consultó al MEP sobre esta situación y nos respondieron que el caso fue atendido por Betty Herrera, supervisora del circuito 05 de la dirección regional de Heredia, quien recibió seis denuncias de malos tratos hacia estudiantes y padres de familia. Al cierre de esta edición, aún se mantenía una reunión con los padres de familia. Según los padres de familia, a las 10 de la mañana se reanudaron las lecciones y se abrieron los portones de la institución, que permanecerá en labores habituales para no afectar el nombramiento del actual director hasta el 30 de junio y, posterior a las vacaciones de medio año, volverán a cerrar la institución hasta Nuevo Aviso. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Y hay que entender cómo es que funcionan estos procesos, porque por un lado está el centro educativo, después la dirección regional y, de último, las oficinas centrales. En el momento en que hay un conflicto, la dirección regional envía al supervisor a esta zona y aquí se aplica lo que se llama el manual de conflicto. Eso en caso solamente del personal que tenga algún nombramiento ya establecido, una plaza en el centro educativo. Como vimos, en este caso, la supervisora se apersonó al centro educativo y a través del diálogo lo que están tratando es de mediar con los padres de familia y, posteriormente, si no hay ninguna respuesta por parte de estos, se eleva al departamento de régimen disciplinario del Ministerio de Educación Pública. Ustedes continúan con más información allá en el estudio. Soy Bernie Jiménez y este fue un reporte para Noticias Telediario.